Bueno, estamos muy preocupados por la falta de abastecimiento en las estaciones de servicio, como así también la no renovación de los contratos. Se han caído varios contratos en la provincia de Santa Fe, y obviamente por esa consiguiente caída de contrato, automáticamente la gente queda sin trabajo. Es situación que se viene dando ya desde un tiempo a esta parte, y ahora puntualmente en esta época es donde el grueso de los contratos se tiene que renovar. Aproximadamente un 30% de acá a marzo, y tenemos una incertidumbre muy aguda, atento a que los contratos duran 5 años, y las petroleras están renuentes a renovarlos en la mayoría de los casos. Bueno, el estacionero de alguna manera se encuentra entre la espada y la pared, porque hay un decreto por el cual están obligados a ser abastecidos con un 8% más del volumen, pero al cerrarse una estación de servicio, ese volumen se reparte entre el resto, pero no aumenta el cupo mayor, y por lo consiguiente empiezan a producirse los quiebres de stock, y lo primero que se agota son los productos de consumo masivo, que es la Nasta Super, que por la gran diferencia que hay, entonces nunca hay ese producto. Nos encontramos que están los productos premium, los más caros, que imponen las petroleras, porque lo mandan a la casa directamente, y vení cuando venga el combustible, entonces eso genera una alteración absoluta, o sea, el trabajador no sabe cuándo tiene descanso, cuándo tiene que entrar, sino que entra cuando llega el camión, y aparte de estar permanentemente peleándose con el cliente, que por ahí es entendible que se ponga irracional, cuando hizo una hora de cole, cuando llegó hasta el lugar, le dicen que no hay el producto que busca, sino que está el más caro, es casi una tomada de pelo, o que no hay en el mayor de los casos. ¡Gracias!